Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps en esta ocasión como pueden ver traemos otro tutorial rápido el cual en esta ocasión es para que ustedes se enseñen a instalar o tengan el link de instalación de la Google Camera o la Gcam para su Redmi K40 Gaming o Poco F3 GT porque si amigos aunque ustedes crean que por tener MediaTek este teléfono no iba a haber Gcam pues pasa que si hay los desarrolladores hicieron una versión porteada para este teléfono a pesar de tener MediaTek y pues bueno vamos a enseñar como descargarles y recuerden que en otro video les voy a enseñar también como es que funciona para este teléfono entonces vamos allá con el video y bueno amigos ya estando por aquí en su Redmi K40 Gaming como pueden ver ya lo tenemos por aquí lo que hay que hacer ahora es básicamente irnos a la página que yo les dejé en la descripción de este video en el cual es una página de Cyanogen Modes en la cual nos brindan directamente la Gcam que es compatible porque si amigos sorprendentemente como les menciono la Gcam es compatible con este teléfono a pesar de su procesador MediaTek lo cual antes no había y ahora en este caso los desarrolladores de BSG han sacado una versión para esto entonces simplemente nos vamos aquí donde está la imagen y damos en Download APK y como pueden ver aquí nos sale BSG Gcam 8.1 aquí nos vuelve a salir esta otra página damos hasta abajo y buscamos la parte antes aquí de llegar a lo inferior donde dice Download Info y demás y le damos en Download descargamos el archivo y esperamos a que se descargue una vez que hace descargó el archivo vamos a darle en Open y nos va a abrir el instalador como pueden ver aquí sale para instalar simplemente damos en Install Install y damos en Install una vez más y ahí se nos empieza a instalar damos en OK y como pueden ver aquí ya en nuestro escritorio tenemos lo que es la aplicación de Google Camera como pueden ver aquí ya se abrió y bueno lo que sí hay que mencionar es que no podemos esperar la misma pues optimización que hay como por ejemplo cuando son versiones Snapdragon pero lo que vamos a hacer es probarla en el siguiente video y compararla con lo que vendría siendo la cámara stock y pues bueno vamos a ver a ver qué tal es que va de momento yo les dejo aquí el método para instalarlo y ya ustedes pueden ir probando más o menos cómo es que se ve y si vale la pena tenerlo pero bueno amigos yo con este video los dejo así de sencillo es el método y bueno amigos como pudieron ver así de rápido y sencillo se instala la Google Camera o Gcam en este teléfono en el Poco F3 GT o Redmi K40 Gaming obviamente no va a tener aún la optimización que quisiéramos tal vez como lo sería con un teléfono con Snapdragon pero a cuestión de actualizaciones va a ir mejorando aunque de todas maneras en el siguiente video vamos a analizar qué tal es que va qué tal nos da los resultados y si vale la pena por encima de la cámara stock nos vemos en la próxima amigos espero que les haya servido que les haya gustado el video no olviden apoyarme suscribiéndose al canal si este video les sirvió no olviden dejar sus likes, comentarios cualquier cosa por aquí abajo nos vemos en la próxima un saludo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!